Yo vine a tocar la canción Mañana, interpretada por Jorge Lancella, cuyo autor de la canción es Alfredo Ricardo. La puerta abierta, porque quizás quieras volver, te esperaré a mi mañana en el balcón que te dio partir. Si tú quieres regresar a mi alma otra vez, a mí las puertas te abriré. Si mañana, por el bien de aquel amor, cambiaré la situación y en fin de su carrera. Mañana, oh mañana, revelamos la ilusión, que en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Si mañana, revelamos la ilusión, que en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Voy a dejar la puerta abierta, porque quizás quieras volver. Te esperaré a mi mañana, en el balcón que te dio partir. Si tú quieres regresar a mi alma otra vez, a mí las puertas te abriré. Y mañana, oh mañana, revelamos la ilusión, que en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Oh mañana, revivamos la ilusión, que en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Te espero, en el balcón, en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Te espero, en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Te espero, en el cielo te paro, y hoy vamos a vivir, oh mañana. Te espero, en el cielo te paro.